Este es el modelo Simon XT. Es un panel de 40 zonas inalámbricas de General Electric. Permite dos zonas cableadas. Les voy a enseñar la configuración básica para poder activar este equipo con un par de sensores que tengo al momento disponibles. Este es un sensor infrarrojo. Está quitada la cubierta. Y aquí tenemos un contacto magnético. Vamos ahora a proceder a hacer el reconocimiento de estos equipos en el panel. Nos vamos al menú de navegación. Hasta que nos salga System Program. Y damos OK. Damos OK nuevamente hasta que nos salga Enter Code en el menú de System Program. Como ustedes ven, si no lo hacemos inmediatamente, el equipo se sale del menú. Vamos a hacerlo nuevamente. Buscamos en el menú System Programming. Damos OK. Inversamos el código. Damos OK. Y buscamos en el menú el link que diga Sensores. Ahí estamos en el link Sensores. Damos OK. Flair Sensor para hacer el reconocimiento. Damos OK. Tenemos Trip Sensor número 1. Vamos a seleccionar la zona número 1 para nuestro contacto magnético que lo tenemos aquí. Vamos a activar el tamper del sensor hasta que nos dé la señal de reconocimiento. Ahí tenemos que el sensor número 1 ha sido reconocido y está por de fuera en el grupo número 10. El grupo número 10 significa que es un sensor de entrada y salida, así que no necesitamos hacer ninguna programación adicional. Damos OK. Y seleccionamos la etiqueta de esta zona. Vamos a seleccionar Front Door. O si ustedes quieren otra, la busca. Para nuestro ejemplo, vamos a seleccionar Front Door. Damos OK. Ya tenemos reconocido el primer sensor. Damos OK. Y el equipo nos pide el sensor número 2. El sensor número 2 lo tenemos aquí. Y vamos a activar el tamper hasta que nos reconozca el panel, el nuevo sensor. Ahí está. Sensor número 2, grupo número 10. En este caso, el grupo número 10 no nos sirve. Necesitamos seleccionar el grupo número 17, que es un sensor infrarrojo interior. Damos OK. Y buscamos la etiqueta que más se ajuste a nuestras necesidades. En este caso, vamos a seleccionar Third Floor. Damos OK. Y ya tenemos listo nuestro equipo con los dos sensores. Vamos ahora a salir de modo de programación. Con Status. Y ya tenemos listo el equipo. Ahora procedemos a cubrir los sensores. Tenemos listo el sensor. Y ahora cerramos el infrarrojo. Ya tenemos listo los sensores. Vamos a dar el estatus del equipo. El equipo está desarmado. Tenemos el sistema OK. Con este procedimiento, ustedes borran el historial o fallos que tenga el equipo. Vamos a revisar el estatus. Tenemos el sistema OK. Vamos a probar nuestro contacto magnético. Vamos a ver el estatus. Dice que la zona 1, la puerta frontal, está abierta. Ponemos el contacto. Automáticamente se pone OK. Ahora vamos a activar el equipo. Vamos a activarlo en el modo perimetral. Ya está activando en el modo perimetral. Tenemos que esperar 45 segundos que tiene por default este equipo para que el sistema quede activado. Vamos a esperar y voy a hacer una pausa en el video. Estos pitidos de salida pueden ser quitados a través de la programación, al igual que los mensajes de voz que nos despliega este equipo. En este momento ya el tiempo de salida finalizó. El sistema está armado en el modo perimetral. Vamos a hacer una prueba con el sensor. Tenemos que proceder ya a desclaminar el equipo. Por default, el tiempo de entrada es de 30 segundos. No podemos poner menos de eso. Voy a hacer una pausa hasta que transcurran los 30 segundos. El tiempo está por finalizar. Y cuando ustedes terminen el tiempo, van a... El equipo está desactivado en este momento. Vamos a revisar el estatus del equipo. Nos dice que en la zona 1 hubo una alarma. Vamos a borrar el historial. Vamos a revisar el estatus nuevamente. Dice que la puerta 1 está abierta. Vamos a revisar el estatus nuevamente. Dice que el sistema está OK. Ahora vamos a activarlo nuevamente. Vamos a activar... Perimetral... Y... Interior. Vamos ahora a simular que salimos de la casa activando la puerta de tiempo. Salimos de la casa. Y tenemos que esperar a que pasen los 45 segundos. El tiempo está terminando. Terminó el tiempo. Se quedó activado. Perimetral e interior. Vamos a hacer una prueba con nuestro infarrojo. A ver si es que se activa. Debería activarse. No se activa el equipo. Vamos a revisar a ver qué sucedió. Posiblemente un problema en la configuración del sensor. Nos faltaba probar el sensor infarrojo. Devisar nuevamente el reconocimiento del sensor. Y vamos a hacer ahora nuevamente una prueba. Tome en cuenta la hora en la que está este momento el equipo. Fue las 9 y 38. Vamos a activar. Vamos a simular la salida. Como que salimos de casa. Y vamos a esperar 3 minutos. Y luego hacemos la prueba con el sensor infarrojo. Los sensores infarrojos siempre tienen un delay de 3 minutos. Es un tiempo en el que se ponen inactivos. Luego de cada transmisión. Para ahorrar energía en las baterías de los equipos. Vamos a esperar 3 minutos. Y luego probamos el sensor. Ustedes ven en este momento son las 9 y 39. Y voy a parar el video hasta las 9 y 42. Vamos a probar ahora el sensor nuevamente. Como ustedes ven son las 9 y 43. Vamos a hacer lo que se active. Está desarmado el equipo. Vamos a revisar el estatus donde fue la alarma. Y nos dice que fue en la zona número 2. Que está etiquetada como tercetito. Tercetito. Simplemente si es que en algún momento. O durante la configuración de este equipo no les funciona. Tienen que revisar nuevamente el reconocimiento de los sensores. Es un equipo bastante sencillo. En la programación muy amigable. Creo que no hace falta otro video adicional. Pero les voy a indicar el procedimiento para cambiar las claves de este equipo. Vamos al menú de programación. System programming. Damos ok. Inversamos nuestra clave de instalador. Seleccionamos el access code. Damos ok. Este es el código de instalador que no queremos cambiarlo. Este es el código master. Que tampoco queremos cambiarlo en este momento. Porque es un equipo de pruebas. Pero si ustedes quieren cambiar este equipo. Esta clave simplemente dan ok. Y proceden a cambiar la clave. Vamos a programar una clave número 2. Vamos a programar este código. 14, 50 y 2. Y damos ok. Está programado. Si quieren otra clave. Ahí pueden poner la clave que ustedes quieran. Espero que les haya sido útil este video. Y como ustedes ven es algo. Es un equipo bastante sencillo. Y muy amigable. De esta forma se vuelve al historial. Es un equipo muy interesante. Es un equipo muy interesante. Gracias.